Y esta mañana al entregar dos nuevos arcotechos, uno en la secundaria oficial número 101 Cuauhtémoc de cabecera municipal y otro en la preparatoria oficial número 52 de Parque Residencial Cuacalco, David Sánchez Isidoro, presidente municipal y reafirmó su compromiso por trabajar de manera incansable para que las y los estudiantes de Cuacalco de estas y futuras generaciones tengan una mejor infraestructura para su desarrollo académico. Destacó que el programa Una Obra en Cada Escuela es posible gracias al apoyo de los integrantes del ayuntamiento que aprueban los recursos, así como los ciudadanos que contribuyen con el pago del impuesto predial y los derechos de agua, ya que sus contribuciones son aplicadas a una obra prioritaria en cada una de las 243 escuelas del municipio para la mejora de servicios públicos, el abasto de agua potable y repavimentación de vialidades principales, entre otros rubros. Además de la entrega de los arcotechos, la doctora María Dolores González Ocampo, presidenta del DIF, asistió al Jardín de Niños Amigos de la Tierra, en lo más de Cuacalco, en representación del alcalde para iniciar con ello la construcción de una techumbre más. Los medios de comunicación pudimos conversar con el alcalde al finalizar esta gira de trabajo y lo hizo en este tenor. Como cada lunes, iniciando, inaugurando obras y también iniciando obras, y hoy cerramos este lunes con esta inauguración del arcotecho en esta preparatoria oficial 52, aquí en Parque Residencial, donde me llena de alegría hoy contribuir también a la educación media superior, que es muy necesario seguir teniendo esta protección en los arcotechos, y que, bueno, pues como lo vemos, necesario en nuestras instituciones educativas. Mira, todavía nos faltan cinco arcotechos por dar inicios de obras y de acuerdo al FEFON tendremos todavía otras dos más, y que eso nos va a dar la oportunidad de seguir avanzando para cerrar, como lo he venido comentando en las reuniones, casi en dos años de gobierno con más de, o cerca de 80 arcotechos, para ser exactos 78, y que se van a seguir sumando algunos más en el próximo año, que me quedarán pendientes alrededor de 32, 33 escuelas más. La verdad es que en mis gobiernos anteriores también hemos tenido más de 600, 700 obras, seguramente en esta administración vamos a alcanzar esas cifras en los tres años de gobierno. La diferencia es que en esta administración, históricamente, hemos avanzado mucho más en los arcotechos, que es lo que más ha pedido la gente. En gobiernos anteriores, pues nos pedían más núcleos sanitarios o impermeabilizaciones, y lograbamos hacer alrededor de 6, 7 arcotechos. En esta ocasión ha sido más lo que nos han pedido arcotechos, por eso creo que sí vamos a dejar un buen precedente con este tipo de obras, que no es sólo la obra que se hizo, sino son las obras en beneficio de muchos alumnos cuacalquenses. Es ser siempre la confianza que nos dan y decirles que seguimos trabajando, dando resultados, por lo que me comprometí con todos los ciudadanos en esta elección pasada municipal. Aquí están las respuestas y aquí están los resultados de un gobierno que sí trabaja y que sí se nota.